Estás escuchando Cuerpos Especiales en Europa FM y vamos con la sección que es como la llamada a la fe. Son pocos los que la escuchan. Son los recuerdos de las ciencias, se unen Alba Cordero. Hola chicos. E Irene García. Y sigue Dani Piqueras con los titulares y nada de abajo. Hola Daniel, ¿qué pasa? Hola Eva, hola Nacho, aquí sigo. Vamos con los titulares y nada de abajo de hoy que empiezan con una sección que dice Este cocodrilo es lo más y además cobra en car. ¿Qué? Island. Ok. Pero vale, ok, me callo. Vale, retiran 70 monedas del estómago de un caimán en un zoológico de Nebraska. Igual, había que pensar, el caimán estaba vivo porque igual lo que han abierto es un bolso caro. Una hucha. A lo mejor es que daba cambio, se dedicaba a eso. O sea, lo que había que hacer es ir dándole billetes grandes para que el caimán hiciera. Toma, cambio. Y es curioso porque el cocodrilo luego se dieron cuenta que era de Cádiz. ¿Caimán? ¡Guau! ¡Bravo! ¡Guau! Quiero decir, no es mío, es un chiste popular. O sea, quiero decir, hombre, el caimán, ¿no lo habías escuchado nunca? Me lo contaba a mí mi abuela, a mi abuela Asun, que nos escucha todos los días de la residencia. Un beso. Un beso a Asun. Dije, ay, que mi abuela es muy graciosa. Un día en el autobús, un día en el autobús sola. ¡Ay, margen! Yo sola en el autobús. Como el Joker, ¿sabes? Mi abuela es la mejor. Mi abuela es la hostia. Bueno, las monedas fueron localizadas en un examen rutinario al caimán y fueron extraídas con éxito. Según la veterinaria, los visitantes son los culpables de esto, ya que son los que le tiran monedas al estanque. El caimán de la suerte. Es el mal nacido. Es la Fontana de Trevi, el caimán. Si le tiras una moneda, vuelves al zoporecito, tío. Y va a hacer el mismo chispe. Estamos ya conectadísimos. Cuando le abrieron para ver las monedas que tenía, se escuchó Somewhere over the rainbow. Y salió un arco iris. Porque era como un caldero. Era como los calderos de los duendes irlandeses. Son duendes, ¿no? Leprechaun. Leprechaun. Es raro que tenga tanto efectivo dentro, porque los caimanes ahora suelen... Tienen aceptar bizum. Te suele dar su número. Yo creo que el caimán, o sea, si está comiendo monedas, igual la culpa es del que le da de comer. Que tendría que echarle un poco más, porque el caimán pasando el limpiafondos del estanque. Comiendo cobre está ahí. Claro, ese caimán. Vamos con la siguiente sección, que es de la sección... Perdón, el siguiente titular, que es de la sección que dice... Vaya cagada, mi camarada. Un hombre es detenido por llamar a la policía, denunciando un robo en su establecimiento, donde él tenía un laboratorio de fármacos ilegales. No, 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 a la verga. Ya te digo yo que pastillas para la memoria no era lo que trabajaba. Pero pobrecico, ¿no? Te das cuenta de... Ay, no, me fui a la verga. Ay, la lia se me olvidó. Ay, qué tráfico con... Es como si estás copiando un examen del que te copias te la lía y te chivas al profe. Tío, si estás operando al margen de la ley, tienes que asumir. O sea, tienes tú que ser el Batman, el que opera como tu propia justicia. Es que estamos acostumbrados a... Se ha visto mucho la casa de papel. Y entonces pensamos que todos los delincuentes son inteligentes. Y realmente los delincuentes son... Pues eso, Antonio Tejado, el compañero. O sea, presuntamente. Presuntamente todo. Pero habéis leído la noticia de que confundieron la nevera con la caja fuerte. Porque le ponen voluntad o... También os digo una cosa. Presuntamente todo. Es muy fácil reíros de la gente cuando nunca habéis estado en un laboratorio de fármacos ilegales. Todo el mundo sabe que cuando estás ahí, los vapores de las cosas, pues hacen que parte de lo que es la medicación ilegal se vaya hacia tu organismo. Entonces yo me imagino ese pobre hombre que le estaban robando en el establecimiento con tremendo colocón diciendo que me están robando en el... Bueno, es que me he equivocado. He mezclado cloruro de esto y digo... Vamos, que le han liado el barrio. A lo mejor le robo el caimán y por eso tenía las moneditas. El caimán. ¿Qué pasa, chiquillo? No, chiquillo es sevillano. No mezclemos andaluces. No, 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 no. No todo andalusian, es que cada acento te diré... ¿Qué? ¿Picha? ¡Ay, está así! ¡Ay, está así! Me han pasado todas las diapositivas de a ver qué acento me toca. Sí. Abriendo carpeta. Mirando de vosoría en los ojos, la veía sintonizando el dial hasta que llegaba Cádiz. Oye, en el alfanova de la lengua, el gaditano. Chicos, muchísimas gracias. Repuerto de la Sinta, de verdad. Sois los mejores. Gracias. Voy a echar unas monedas para que os las comáis como el caimán. Pues sería lo único que comen porque los pobres... ¡Suscríbete al canal!